bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la alianza de star bar yo soy lobo y hoy vamos a traer el jefe definitivo vamos a luchar con ron y la última vez traje la review a ron y lo puse en el piso 20 estaba nivel 60 ahora le he colocado al nivel 70 con todos sus guías al 25 menos 1 que está al 24 ahora luego os enseñaré cómo está equipado y vamos a ver de qué es capaz este personaje que antes de este uniforme no valía ni para dar sombra y ahora mismo con el traje de engage se ha vuelto un personaje muy muy bueno además de todo eso es un personaje que es gratuito y farmeable con lo cual todas las personas que acaban de comenzar el juego o los de nivel intermedio es un personaje que va a venirles estupendamente bien porque les va a ayudar a pasarse pisa pisos perdón de jefe mundiales medianamente altos yo de momento ahí he visto algún vídeo de gente que se pasa al nivel 50 yo de momento aquí estoy en el 35 vamos a ver de qué es capaz ya os digo que este personaje si se le pone un ctp bueno es un petardazo ahora vamos a comprobar el personaje de lo que os hablo yo las habilidades que uso son la 3 que le aumenta el ataque me parece que era un 20% ahora luego lo miramos de seguidamente sigo con la 4 que es la que activa el prop de daño que esa es perforación y esa tiene o sea aparte de arte un inmune te da una perforación esa es la que activa al 4 es la que activa el producto de daño os daréis cuenta cuando se active la bajada que le pega de vida vamos a mirar siempre y cuando consiga hacerlo en el momento apropiado vamos a ver le damos al aumento de daño no se ha activado el prop de daño vamos a la 3 no se me ha vuelto a activar vaya está fallando esto ahora habéis visto la bajada que le ha pegado se nota cuando se activa el producto de daño se nota como baja la vida rápidamente ya habéis visto con el producto de daño es tremendo se le baja la vida pero espectacular simplemente hay que atinar mucho ahora te lanza otro de fuego y ahora vamos a ver vaya por dios no se ha activado otra vez el producto de daño bueno con la 5 ya habéis visto que también que también hace bastante daño ya habéis visto aquí nos lo ha cortado lástima vamos a soltar un clon para distraerlo que no nos mate rápidamente cambiamos un clon para distraerlo otro más y ahora ya lanzamos al nuestro proc de daño inactívate hombre cambia que si no dura lo que un peo en una mano vamos a ver y le soltamos aquí vaya a ver aquí ya habéis visto pues ya habéis visto se ha pasado a la fase 35 os ha sobrado un minuto 35 ya habéis visto que el personaje es rápido y para que os habéis dado quería comentaros lo que os he dicho antes del block de daño, yo creo que a este personaje le va a este personaje, yo sé que he visto algunos que les han puesto el PDCC de trascendencia o el otro que hay de verde, que ahora no me acuerdo como se llama me parece que es el de procuración que este es el que da esquiva y todos los ataques, que sí que funciona bastante bien, pero ya habéis visto que la habilidad 4 es muy pero que muy parecida a por no decirte que es idéntica a la que te lanza Korat o la que lanza Gambito, a mi me recuerda mucho a Gambito en esa habilidad, que a Gambito si le pones también un proc de daño justo cuando lanzas la 4, o sea, no sé si es la 4 la 5, te hace un destrozo brutal y a mí, y por eso este es clavado, tiene poca resistencia la verdad que tiene poco aguanta los golpes tienes que jugar muy a la estrategia y jugar muy esquivando y moviéndote y cambiando personaje para que no para que no muera, sobre todo con los jefes mundiales cuando ya estás en un nivel muy alto, pero no es lo mismo jugarte una fase 5 o 10 como he visto por ahí en algún vídeo que jugártela a la 35 ahí ya, ahí te cuesta más y tienes que jugar con más con más estrategia, no puedes jugar a lo loco como por ejemplo, me gusta a mí jugar mucho que me gusta tener personajes muy chetados para jugar a lo loco pim pam, pim pam pero cuando te tocan personajes así tienes que jugar con mucha con mucha estrategia entonces le viene fantásticamente bien es que me enrollo con una persiana le viene fantásticamente bien a este personaje meterle un proc de daño aunque el de esquiva el de procuración este de esquiva y todos los ataques sí que le va bien pero un proc de daño le viene genial ahora os voy a enseñar como tengo equipado al personaje lo tenemos aquí Ronin tengo el daño crítico al máximo en la prueba de equipo al 64 ignorar defensa un 42 y ignora esquiva un 43 aquí tenemos con Urus lo que os he comentado yo en algún vídeo sobre los Urus son muy importantes yo normalmente no suelo tener los chetados no los tengo al máximo porque para conseguir que te salga el de 6 estrellas tienes que quemar a mejor 30 de los otros porque ya me ha pasado varias veces y ya pues cuando los tengo al 5 ahí los dejo para no malgastarlos aquí ya veis todo que es ataque físico penetración de defensa índice crítico las habilidades todas al 6 el equipo como os he dicho antes tenía 3 al 25 y 1 al 24 este es el de defensa física todas las defensas y velocidad de movimiento las habilidades al 6 como os he comentado lo que os he dicho de la rotación que utilizaba yo que era la 3 tormenta y suricanes que es el aumentable ataque y el 20% todas las velocidades más 5 la probabilidad de crítico más 15 y elimina elimina incapacitación vale entonces automáticamente después de este que me daba el 20% en todos los ataques le daba la 4 que es la que activa el croc de daño y aquí ya lo tenéis que aparte de darnos un inmune 40% de probabilidad de perforar con efecto barrera escudo inmune todo el daño o sea si le damos un 20% más de ataque más luego le damos el a4 que activa nuestro croc de daño que tengas uno de 200 por ejemplo pues ahí y encima tienes la penetración de defensa pues ahí vas a hacer mucha pupa que es cuando se ha visto que ha bajado las barras de vida tan rápido y luego le daba al a5 esperando que se volvieran a recargar la primera habilidad que esta también aparte de que te da un 25% de esquiva de esquivar en el ataque esta es una habilidad que tiene muchos golpes y si no se os habréis dado cuenta que una vez que termina de hacer digamos la habilidad cuando se marcha aún le siguen dando varios toques al enemigo que dejará de residuar la a5 o sea que está bastante bien por eso yo uso estas 3 3 4 para activar el proc de daño y después la a5 aquí lo tengo en el puesto número 2 mejora de tipo de velocidad le tengo puesto ojo de halcón como el mismo hago un tengo un par de urus despertados aquí tenemos el 25% en todos los ataques y aquí tengo el obelisco que tiene el personaje vale es un pc de energía igual que le viene bien también a gambito por el tema del daño en cadena de esa habilidad cuando lanza las cartas pues esto es lo mismo y entonces aquí tiene un aumento del daño del 200% ahora se ha visto porque bajaba 2 y 3 barras de vida a corvus si le dábamos a la 3 con el 20% de aumento del ataque la 4 con el 40% de probabilidad de perforar más la activación del proc de daño pues se juntan esas 3 cosas y ahí tienes allí un destrozo bueno que el personaje dura poco si por eso hay que jugar es para personas que les gusta jugar con estrategia a mi personalmente no me gusta me agota porque como veo que falle un par de veces ya me cabreo y me dan ganas de lanzar el móvil contra la pared entonces pero que es un personaje que es para esto hay que jugar con estrategia como con gambito es golpear darte vueltas cambiar de personaje para que no cuando vengan las habilidades chungas de los jefes mundiales cambiarlo rápido y así pero es un personaje que es bueno porque tiene tiene bastante potencia de ataque y necesita un pc como este le viene bastante bien uno de destrucción quizás también le vendría también le vendría bien por el tema de tener un inmune a romper guardia porque este tiene mucho e-frame tener un inmune le vendría bastante bien un inmune a romperle la guardia y luego además el invencible que eso también le vendría bastante bien ya sé que a lo mejor obeliscos pues no tiene todo el mundo pues entonces habría que colocarle no sé un esquiva daño crítico y un proc de daño por ejemplo yo vería ese el más apropiado pero sobre todo si queréis que haga daño porque es para lo que vale este personaje este personaje no es un personaje que esté encarado para que te aguante no es un lobezno no es como un diapol no es como un Thanos no es un personaje que te vaya lo puedas usar de tanque o sea este personaje es para chetarlo al máximo para enfocarlo en modo ofensivo es un personaje ofensivo 100% no es para otra cosa entonces necesitas meterle mucho ataque meterle un buen procurador de daño mínimo 180 como suelo decir si no 200 y así te funcionará el personaje perfecto o sea hay que encararlo totalmente a ofensivo defensivo sería estúpido no ponerle a un CTP de regeneración o uno de ajuste de esto no no merece la pena este personaje no es para eso este personaje es para hacer daño como Gambito ni más ni menos pues eso eso ha sido todo espero que ah bueno se me olvidaba el uniforme lo tengo aquí en heroico no lo tengo no lo tengo en mítico estoy en ello el maldito Thanos me gastó todos los baúles que tenía para para mejorar los uniformes y tengo que ir haciéndolo poco a poco pues nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado si es así espero que dejéis un like si no pues no lo dejéis espero vuestras dudas o comentarios que queráis hacer sobre el personaje rotaciones que utilicéis vosotros o cualquier otra duda dejarlo abajo en comentarios e intentaré solucionarlo lo antes posible y espero volver a veros en el siguiente vídeo esto ha sido todo Lobo se despide por hoy hasta luego chicos